Conocer los datos de los informes del Fondo Monetario Internacional con respecto al PIB del mundo, de las economías más importantes, más fuertes del mundo y que México esté en un lugar privilegiado. Fíjense nada más en un año con López Obrador se escala cuatro lugares, se supera a Australia, se supera a España y estamos a punto de entrar en el top 10 o en el top 10 de las potencias económicas en el mundo entero. Y bueno, pues eso es como muy digno de celebrarse, que viene a rematar lo que yo había comentado aquí. Se acuerdan ustedes desde el desde el lunes que empezamos a hablar con respecto a este tema de la fundación de una patria nueva. Pues ahora vienen estos datos que son ya oficiales por parte del Fondo Monetario Internacional y que desde luego el Fondo Monetario Internacional, pues no es ninguna institución chaira, no ni ninguna dependencia internacional chaira. De tal forma que hay un reconocimiento del mundo entero de los que hacen las mediciones en este sistema capitalista en el que estamos, pues ellos mismos tienen que reconocer cómo la economía mexicana está en un lugar muy importante y privilegiado y superando a otras naciones. En el lugar 12, pues yo creo que en muy poco tiempo vamos a entrar al top 10. Yo ya había dicho eso. Se acuerdan en un monólogo de hace unos cuantas semanas había comentado que en muy poco tiempo estaremos entrando al top 10 de las potencias económicas. Entonces, bueno, ese es el contexto verdad, pero voy a darles ahora un ejemplo de cómo hay dentro de la oligarquía y dentro del sistema del régimen salinista neoliberal. Hay una especie de contradicción entre ellos mismos y empieza a haber un desacuerdo entre las élites del 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 país. Fíjense, quiero hablarles de esto. Yo les he explicado que es importante leer a los columnistas de los medios hegemónicos porque nos dan una amplitud y cada uno representa o son voceros de las diferentes cabezas de ese dragón del régimen salinista neoliberal. Pero además dentro de por qué hablo yo de un dragón de muchas cabezas, porque incluso hablando, por ejemplo, de la oligarquía. No solo es una cabeza que representa la oligarquía, no es no solamente una cabeza de dragón, la oligarquía puesta representada por varias cabezas de dragón, porque hay que acordarse que esto pasa en el mundo entero, no es una cuestión propia mexicana dentro de las élites, dentro de los potentados. También hay cierta división en que se basa la división, pues en los intereses que cada uno de estos representa en Estados Unidos. Por ejemplo, lo que habíamos visto es como Donald Trump era apoyado por una, un grupo de potentados y en este caso, en aquella competencia, en la reelección que pierde Donald Trump, Donald Trump ante ante Biden. Pues la otra parte de la oligarquía apoyaba a Biden. En México pasa lo mismo. Hay dentro de la oligarquía que todos son parte del sistema del régimen salinista neoliberal, pero son cabezas distintas. Entonces lo que estamos viendo ahorita es que esas cabezas del dragón de la oligarquía tienen ya ciertas diferencias en la propuesta de la desestabilización y el golpismo. Por ejemplo, esa cabeza de dragón que es el crimen organizado ha tomado ya una postura muy clara. Yo he hablado y he advertido aquí desde hace meses que lo que venían era una fuerte represión por parte de este del crimen organizado que forma parte de ese régimen hacia los jóvenes. Advertía yo masacres, desaparición, secuestros, que es lo que estamos viendo en estos momentos, masacres, desaparición y secuestros de jóvenes. Advertía yo que era ya una postura por parte de ellos provocar una desestabilización a partir de la generación de violencia y que estaban mudando de lo mediático o lo amarillista que es incendiar un oxo a bueno, pues tomar la decisión de masacrar personas independientemente de que las investigaciones tienen que dar y que tienen que decir cuál es el curso y por qué se dieron una u otra cosa. Hay una decisión por parte del crimen organizado de desestabilizar al país o de intentar desestabilizar al país. Dentro de ese debate que se da al interior de este régimen, la oligarquía, también lo había advertido yo en semanas anteriores, había tomado la determinación de ser cautelosos. Lo que más yo decía, la oligarquía no está peleada con su dinero. Nadie está peleado con su dinero. Si uno no está peleado con su dinero, pues mucho menos los más los más poderosos y los que se sienten amos y señores del país y que en esencia, pues si lo fueron o lo siguen siendo en cierta manera. Entonces, imagínense ellos, pues están viendo estabilidad, están viendo crecimiento, están viendo una política económica que también les está beneficiando.